Muy buenas a todo el mundo. Hoy voy a refrescar mi masa madre y he pensado que con toda la masa madre que voy a desechar, como no quiero tirarla porque no me gusta tirar comida, voy a hacer unas magdalenas con ella. Pero antes de empezar quería recomendaros el canal Cocinando con Mame, porque es súper divertida, os va a enseñar muchísimo, hace unas recetas increíblemente buenas, os lo vais a pesar genial viéndolo, así que ir, suscribiros, comentar y divertiros. Pues lo primero que voy a hacer es coger la masa madre que no voy a refrescar. Y para hacer estas deliciosas magdalenas necesitamos los siguientes ingredientes. Dos huevos, 120 gramos de azúcar, la ralladura de una naranja, 100 mililitros de aceite, 100 gramos de masa madre desechada, 30 mililitros de leche, 150 gramos de harina floja, 5 gramos de levadura química, 2 gramos de sal, un yogur del sabor que más rabia os dé. Y muy sencillo, yo lo hago en la máquina porque oye, para eso la tengo. Ponemos los huevos, la ralladura de naranja y el azúcar y lo vamos a batir muy bien hasta que esté todo mezclado. Paramos la máquina, le añadimos el aceite y batimos un poco más. Le añadimos la masa madre, la leche, el yogur y seguimos batiendo. Cuando veamos que está todo muy bien mezclado, paramos la máquina, le añadimos la harina, la levadura, la sal, volvemos a batir y lo vamos a dejar hasta que estén todos esos ingredientes completamente integrados. Vale, ya está. Precalentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo y vamos a poner la masa en unos moldes y los moldes en una bandeja de horno. Bajamos el horno a 180 grados, metemos dentro nuestras magdalenas y vamos a esperar hasta que estén completamente hechas. Y quiero aprovechar este momento para daros las gracias de verdad a toda la gente que venís a ver mis vídeos, a toda la gente que los comentáis, que le deis ese pulgarcito arriba, que os suscribís, muchísimas gracias. En serio. Y a ti, que eres nuevo y es la primera vez que vienes a verlo, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, y ahora que tengo un ratito, voy a relajarme tomando un delicioso café. ¿De quién? ¿De quién va a ser? De Meza Coffee. De verdad, el mejor café que he tomado en mi vida. Ir a visitar su página web, conocerles en sus redes sociales. Os voy a dejar un código de descuento en la descripción del vídeo para que hoy mismo podáis disfrutar de todas y cada una de sus maravillosas variedades. En serio, son todas, todas increíbles. Os van a encantar. Regalaros un momento para vosotros mismos. Disfrutar de un maravilloso café. De verdad, no hay nada mejor en el mundo que daros esos pequeños caprichos. Disfrutar de la vida. Pero sobre todo, y te lo digo a ti, mímate. Y bueno, ya las tenemos listas. En serio, más fácil no puede ser. Yo les he tenido en el horno un total de 30 minutos. De todas formas, para saber si están listas, las pincháis con un pincho metálico de un pincho moruno y si sale seco, es que están perfectamente cocinadas. Y bueno, mírala qué bonita. De verdad, no sé si vais a empezar a refrescar vuestra masa madre mucho más a menudo para hacer estas magdalenas, pero vamos, os aseguro que están increíbles. Y ya solamente queda lo de siempre. Probarlas. Mirad qué miga más esponjosa. Además, gracias a la masa madre, duran muchísimo. Bueno, si es que conseguís que os duren, porque en cuanto las probéis, os las vais a querer comer todas. Muchas gracias por haber estado aquí.